Hola, hola, ¿qué tal amigos? Pues acá estamos con toda la familia, ¿verdad? Ellos muy felices y acá está Doña María, ¿verdad? Pues si alguien desea, ella está disponible, dice que el marido ya se fue. ¿Para qué? ¿Para qué se marías? ¿Para qué estás disponible? ¿Sí? Ahora puedo decir sí porque ando bien arregladita, dice María, hasta un peinado se fue a dar. Solo a ella sí le falta José R. Lupín. Pero yo veo que su papel es muy grande para ella, yo veo que para Juanita le queda mejor, pero el corte, ¿verdad? Ah, no. Es que no hay el par, o sea que a ella le tocó una de... Entonces ella sí trae el par. Si no estoy mal en las otras cajas, ¿hay huipiles o no? Sí, lo que mandó Micaela. Exacto, Micaela lo uso. Es que como le digo que el paquete estaba ahí, decía María, yo lo traje nada más así, no lo abrí. Perfecto. Pero para la próxima, a ella le falta un huipil y a Dieguito pues le falta ropa. ¿Y quién le hizo falta corte, güey? Nadie. A ningunos. No, a ningunos. Bueno, cada uno, muchachos, que digan gracias, fue gracias a Katy o Angélica. A Katy. No, tío, chavales, soy yo la que te hago. Katy, Katy. Katy. Ajá, ok. Bueno, Petronila. Mami, está peleando por los tacones. Chavales, dice que ella no tiene, dice... No, es que no había pequeños, había, pero más pequeñitos. Ah, unos tenis, le di un par de tenis a no sé qué. Solo tenis, traje. Se van a pelear, ¿sabes? Sí, ya se están peleando. Ahora le toca a Dominga que diga gracias, Katy. Venga, Dominga. Ahí, Dominga. 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 Eso. Un beso, dígales, güey. Va, dígales, güey. Ahí está. Ahora Dominga. No, a Petrona. Ah, Tomasa. Ah, Tomasita. Dale, Tomasa. Eso. ¿Dales beso? Katy. Eso, gracias Katy. Un beso. Eso. Gracias, ahora le toca a Petrona. A Petrona, dale Petrona. Gracias, Katy. Eso, solo que a Petrona no le quedó bien ajustado. Eso lo hay que arreglar. Entonces, hay que coser. Tras, ¿escojo de María? Ay. Ah, si no, ares y ya también todo tras, ¿escojo de pot? Exacto, entonces, también está acá, este, María. Bueno, María. Si, si, si tú quieres qué más te sirve, María, chelas ni a las niñas, llagas de la beca, porque Katy. Katy, ¿qué? Katy, imagínate, María. Junté, tú eres, Marí. Ah, aproximadamente unos 7,000 quetzales. ¿7,000 quetzales, María? ¿7,000 quetzales, María? Entonces, por eso, si no llame, ¿verdad? Si, 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 si. y entonces también vamos a tomar un ejemplo para ver el ejemplo de la gente que está en costa mucho poco a ver el ejemplo de la gente que está en costa porque tiene que valorar unos 7000 ¿verdad? 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 eso no es verdad yo soy mi padre yo soy mi padre y yo soy mi padre yo soy mi padre yo soy mi padre y yo soy mi padre bueno como les decía como siempre les hemos dicho que son los que vivimos alejados de la ciudad, vivimos en, bueno en la montaña, verdad y no saben qué decirle, entonces perdón con lo poco que ella dijo, lo dijo con todo el corazón, entonces gracias, verdad, muchas gracias, estamos acá con ustedes muy felices acá, verdad, y tú Kim, ¿qué dices sobre esto Kim? Me quedo sin palabras gracias a Katy verdad, me quedo así, como decía, me quedo sin palabras no, o sea hay personas que tienen un gran corazón que hacen esto, a las personas que más necesitados, verdad, así como estos niños veo a a Dominga está muy feliz por el estilo de los, del huipil, verdad que si te gustaba esto, ¿qué traes? no sé, ¿qué tienen aquí? Perlaos, ajá, eso estaba mostrando su hermano, mira cómo está todo eso, verdad sí, me imagino, la verdad, tener un huipil así es hermoso y pues gracias a Katy por donar estas ropas a las niñas y a la mamá también creo que dos pares que sí, dos pares se tocó ahí lamentablemente la Juanita no, pero le vamos a traer otro huipil más, no sé si de hecho solo huipil le hizo falta, pero yo creo que solo grandes hay, pero vamos a traerle pantalones antes, antes yo creo que le habíamos dejado un par a María también eso es lo que trae puesto que yo hago un par, sabe, la vez pasada eso venía de parte de Micaela sí sí, eso es lo que trae puesto sí, sí espero que María se siente tan agradecida con Katy Larios, ¿verdad? exacto espero que valoran todo eso lo que Katy Larios les regaló con todo el corazón y gracias Katy, bendiciones para ti y Dios te bendiga siempre en tu trabajo exacto sinceramente ellos sí valoran todo lo que les dan y sí lo utilizan no como hace la señora Margarita ¿va? ellos ni lo lavan saber dónde los tiene sí o sea que los ven lo que lo hace a ella va, es que como toma mucho echa sus traguitos sí, eso es por eso en cambio María, ¿no? entonces guarda todas las cosas de sus niñas y los lava y todo pero eso es lo bueno sí exacto, entonces gracias, ¿verdad? y Dieguito se quedó triste Dieguito no, no, no encontró solo un suéter ¿solo un suéter? sí para la próxima los vamos a traer mañana ¿cuándo vas a venir? les traemos por acá para que ahí se sientan todos les vamos a traer gorras mañana ¿quieren? ¿quién va? ¿gorras? caje de ahí sí, porque José Moren te ha mandado muchas gorras protector solar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 antes cuando ajá antes ah, sí pues no tienen traje interior también no, ah si no está mal yo creo que él ha mandado también ¿quién? un paquete José Moren sí hay que buscarlo porque lástima Juanita sí ya tiene traje interior no, no creo ajá pero mejor hay que traerlo ustedes son mujeres a mí me da vergüenza o sea que ah bueno, entonces mañana vamos a traer para ti ya como ella se hace ya es grandecita sí pues, ya se le tiene vergüenza porque las mujeres se desabran y pues ya deben tener su ropa interior exacto por el dejo y va a traer sí, es pobrecita la noche no sé cuántos años tendrá ah, sus 12 años ¿comparon la palabra guanita? 2, sí ¿verdad? ya sus 12 años y se va a bajar su distracción ajá ajá el dejo el dejo el pañita ya tiene 12 años ¿quién sabe? ustedes, o sea, nuestros padres antes nunca nos dieron una educación ¿verdad? nunca no exacto de voladilla exacto el dejo pues, espero que no regrese a ellos que no sí nuestros abuelos nuestros abuelos decían antes que cuando nace un bebé que un avión lo viene a dejar alba ahora estos abuelos ¿con externidad? los abuelos el viejo el viejo ella se convierte la la el se convierte así es entonces por eso le digo de que por lo menos que ya llegamos 7000 que tal es bueno muchas gracias amigos gracias por acompañarnos gracias por alegrar la vida de estos de esta familia y pues como le digo pues vamos a estar con ellos pendiente de este capítulo vamos a tenerlos acá como una novela verdad muchas gracias si vamos a grabarles para ustedes la verdad de la vida de ellos como viven acá es triste verdad triste de nosotros que somos analfabetismo verdad somos retirados de la ciudad no tenemos estudio como decía ella verdad de que ya en próximos meses los va a llevar las niñas en la costa o sea en la finca a cortar café va y que va a pasar con el estudio se queda en el olvido que van a aprender es nada van a aprender a hablar en castellano no muchos decían sin de verdad me decían a mí porque a nelson le da vergüenza de hablar en castellano en castellano no es porque me da vergüenza simplemente quiero que ellos salgan de esta ignorancia de que nosotros no hablamos no queremos aprender va eso es una trauma que nosotros tenemos en la mente de que muchos decimos como dice maría tú puedes hablar en castellano no yo no puedo decir no poder mejor decir si puedo más o menos exacto entonces como les dices como estar en una ignorancia verdad entonces y es por ese motivo yo quiero que toda la gente que no hay que mi gente también aprendan de mí que aprenden algunas palabras no es porque no es porque a mí me da vergüenza yo quiero que ellos aprendan yo quiero que ellos también hablen un poquito en castellano verdad entonces gracias a toda nuestra gente que han hecho todo lo posible de hacer esto verdad con con mi gente verdad con mi gente indígena de mi raza maya entonces ya vamos a filmar una media película para ustedes verdad lo vamos a llevar capítulo por capítulo y esperemos en porque esta niña salió bien blanquita la petrón tal vez este maría o sea que maría es blanquita solo que ella se les da hilo muchas manchas por eso que se le puso la cara a mí ya exacto entonces muchas gracias amigos bendiciones a cada uno de ustedes los que nos llegan a ver en este vídeo los agradecemos mucho gracias por el apoyo que ustedes nos han brindado se los agradecemos gracias por hacerles reír alegrarles el corazón de cada uno de estas familias dios los va a bendecir en grande si ustedes han dado estas cosas con todo el corazón dios los va a multiplicar dios los va a bendecir porque sabemos muy bien de que ellos no pueden buscar algo así como lo tienen ahora verdad es algo increíble para mi verdad regalar todo esto y no solo esto hay mucho más pero para otra familia gracias y dios los bendiga verdad entonces juanita se va a despedir acá en este vídeo verdad juanita gracias muy buen día para cada uno de ustedes